Ubicados en el Estado de México, Valle de Chalco es uno de los 125 municipios que conforman la entidad y pertenece a la Región 1, Amecameca. Valle de Chalco Solidaridad toma su nombre por el antiguo lago de Chalco y Carla Salinas de Gortari inició el programa nacional de solidaridad, por eso toma el nombre Valle de Chalco Solidaridad. Valle de Chalco destaca por la producción de cobijas de lana, tejidos y bordados, guitarras, sombreros de palma y alfarería. Dentro del municipio existen 32 colonias y se realizan más de 40 fiestas. La principal y que destaca de este municipio es la de San Juan Diego que se celebra el 12 de diciembre. Alguno de los lugares que puedes visitar en Valle de Chalco es el Volcán de Gico, el cual es una formación geológica que ha pasado inadvertida debido a que solo puede verse por las alturas, usando un dron o un helicóptero. Actualmente los habitantes de este municipio utilizan el cráter del Volcán de Gico para la agricultura. También existe la famosa Cueva del Diablo y como dato adicional tenemos que se ha hecho una grieta a la mitad de este volcán. Otro lugar para visitar en Valle de Chalco es el Deportivo Luis Donaldo Colosio, en el cual puedes encontrar un gran número de actividades para realizar, ya que cuenta con canchas de fútbol, básquetbol, frontón, voleibol y patinaje. Otro lugar que puedes visitar en este municipio es el Parque de la Ciencia Gico, un nuevo espacio recreativo, donde encontrarás animales de la región, laberintos y espacios para convivir en familia. Si quieres que hablemos de otros municipios, déjanos tu comentario. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Dulce Franco. Y yo soy Ken Fuentes. Esta es una producción de Contacto 98.9.